Un lamentable hecho ocurrido en la comuna de Cerrillos y ahora nos vamos a la región de Ñuble, específicamente al sector del río Itata por el colapso de este puente mecano debido a este sistema frontal que ha afectado al sur de nuestro país durante toda la semana. Vecinos del sector salieron, grabaron lo ocurrido en este sector impresionante. Estas son las imágenes, por supuesto, de lo ocurrido hasta el momento han caído 54,6 milímetros estas últimas 48 horas debido a este sistema frontal que ha afectado a la caída de este puente mecano que conecta el sector de Ranchillo Bajo y Campanario. Pasemos a ver y a escuchar el ambiente grabado por los vecinos de cómo colapsa este puente mecano en el sector de Yungay. ¡Ah! ¡Ya viene otro grande! ¡Mira! 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 ¡A ver! ¡No le doy mucho el puente a salir! ¡No le doy mucho el parrón! Finalmente el puente El Parrón es el afectado por este sistema frontal y finalmente termina colapsando, afectando a muchísimas personas. No tan solo los puentes han sufrido, sino que también las fuentes de recepción de agua lluvia por este sistema frontal que ya lo hemos visto durante la semana que ha afectado a otras regiones. Lo vimos con Lota, con las inundaciones, lo vimos con otros sectores, con desprendimientos de tierra, aluviones que han afectado viviendas y ahora con el colapso de este puente. Tenemos las declaraciones del subsecretario de Obras Públicas que se refiere al procedimiento que tienen que poner a prueba en estos momentos con este colapso de un puente. Hubieron siete puntos donde quedó la vialidad cortada, el punto más importante el que tenemos a mi espalda aquí en el sector de Coñaripe. Y además hubieron tres puentes que quedaron que no se pueden utilizar. Incluso hay un puente que se lo llevó, un corriente en el río Cholguán y estamos procurando volver a la normalidad lo antes posible. Esta fue una lluvia muy intensa, cayeron aproximadamente 140 milímetros en prácticamente un día y medio, lo que es una cantidad muy grande de agua. Ahí podríamos escuchar las declaraciones que se refieren no tan solo al colapso de este puente, sino que también a otros que han sufrido daños y que han quedado inutilizables. Debido a este fuerte sistema frontal que ha afectado y colapsado las fuentes de agua lluvia, en este caso el río Tata, perdón, que provocó el colapso de este puente mecano. También están las declaraciones del Ceremi de Obras Públicas que se refiere a todo este desastre que ha provocado este sistema frontal en el sur de nuestro país. Escuchemos sus declaraciones. Recalcar que en ningún caso hubo peligro inminente para transeúntes o vehículos, toda vez que con el Ministerio de Obras Públicas habíamos decidido el cierre perimetral ya a las 8 de la mañana del día anterior. Y a fin de retomar la conectividad para los sectores, para nuestras comunidades, hemos decidido junto al Departamento de Puentes, especializado sobre la materia, la instalación a la veredad posible de un nuevo puente mecano, pero con condiciones distintas. Tendrá 58 metros de extensión, será de doble calzada, una altura inclusive un poco más alta que el puente que está a mi espalda, y tendrá soportes de hormigón a fin de evitar los hechos ocurridos. Ahí están las declaraciones del Ceremi que se refiere al colapso de este puente mecano en la comuna de Yungay. Por suerte no hay que lamentar a personas fallecidas por este desprendimiento. De esta estructura sí hay que estar atentos a este sistema frontal que ya en las últimas 48 horas en el sector de Ñubla han caído 54 milímetros, se espera un total de 129 y las precipitaciones continuarán entre hoy día y mañana. Hay que estar muy atentos a este sistema frontal que ya ha afectado a distintos puntos del sur del país y hay que estar muy atentos de que no afecten a personas, Priscila. Sí, y eso es lo más importante. Por eso nos anticipaba don Jaime Leighton que va a seguir lloviendo, no de la misma forma, pero la isoterma sigue siendo alta, entonces el deslizamiento de tierra todavía podría ser un riesgo y por supuesto la crecida de los ríos. Muchas gracias Julio, buenos días. Chao, buenos días. Gracias. Gracias.